Palabras importantes Los idiomas se forman con piezas que son como bloques de construcción. Los bloques grandes que dan el significado son los nombres, los verbos, y también están los bloquecitos que conectan y relacionan a los grandes, sin los cuales no puede uno comunicarse y entender las ideas. Un ejemplo son los artículos que preceden al nombre de las cosas y las determinan. El avión, la playa, los colores del arco iris, las virtudes de la buena mesa, el, la, los, las, il, la, il, la. Y las pequeñas palabras que relacionan tú y yo, una cosa y la otra, blanco y negro, i, e, e. ¿Aló? Estamos en el hotel, en la habitación, en. In. In. Llámame a la habitación a. 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 Y también... Per. Per. Vamos en dirección a la montaña. Hacia la montaña. Hacia. Verso. Verso. Y también... A. A. Salimos ahora de la tienda. De. Da. Da. Nos llevará como una hora. Como... Chirca. Chirca. Tenemos que volver. Me he dejado el pasaporte sobre la mesa. Sobre. Sopra. Sopra. Y también... Su. Su. F. Pero por suerte estamos cerca. F. Pero. Ma. Ma. ¿Qué quieres? Café o té? O. 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 Bebo solamente té. Solamente. Solo. Solo. Yo también quiero té. Pero también me gusta el café. También. Anque. Anque. Caperucita Roja fue al bosque. Entonces, llegó el lobo y le preguntó. Entonces. A Lora. A Lora. He oído este cuento. Y desde entonces pienso en la abuelita. Desde entonces. Da a Lora. Da a Lora. Tuve mucho miedo. Hasta que llegó el cazador. ¿Hasta qué? Fin qué. Fin qué. Con esta dieta no se come helado durante la semana. Solo los domingos. Durante. 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 El museo está al lado del hotel. Y el hotel cerca del museo. Al lado. Cerca. Vicino. Vicino. Y también. Acanto. Acanto. Muy cerca. Pero el coche se me ha quedado entre el museo y el hotel. Entre. Fra. Fra. Y también. Tra. Tra. Ahora, veamos cómo decimos cuando tenemos algo y cuando no tenemos. Tengo. O. O. Y no tengo. Non o. Non o. Este es mi reloj. Mi. Mío. Mía. Mío. Mía. Era mío. Ahora es tu reloj. Tú. Túo. Túa. Túo. Túa. Este es nuestro coche. Nuestro. Nostro. Nostra. Nostro. Nostra. Un momento. Esto es muy importante. Repitamos. Tengo. Tiene. I-o-o. I-o-o. No te hagas ilusiones. Él tiene novia. Tiene. Tiene. Lui-a. Lui-a. Y ella. ¿Tiene novio? Tiene. Tiene. Ley-a. Ley-a. ¡Qué suerte! ¡Tenemos bastante dinero! ¡Tenemos! ¡Noi habiamo! Y lo contrario de tengo es simplemente no tengo. ¡Non o! ¡No no! ¡Esto no es mío! ¡Disculpe! ¿Esto es suyo? ¡Disculpe! ¿Esto es suyo? ¡Scusi! ¿Es suo? ¡Sua? ¡Scusi! ¿Es suo? ¡Sua? ¡Qué ocurrencia! ¡No! ¡Esto no es mío! ¡No! ¡Esto no es mío! ¡No! ¡Non es mío! ¡Mía! ¡No! ¡No no es mío! ¡Mía! ¡He perdido un zapato! ¿Quién sabe dónde está mi...? ¡Dónde es mío! ¡La mía! ¡Dónde es mío! ¡La mía! ¡No a todas las que pierden el zapato les llega el príncipe! ¡Por lo general, nadie lo ha visto! ¡Y la respuesta será... ¡No sé! ¡Decimos no sé! ¡Non lo so! ¡Non lo so! ¡No! ¡No! Gracias por ver el video.